Siete de la mañana, seis de la mañana en Canarias, felicidades a las vicias, a los alferios, a los constantinos y a los julios en el Día de su Santo. Felicidades también a David Letterman que hoy cumple 77 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero. Nos hemos llegado al viernes, viernes 12 de abril del año 24, cero nubes a la vista, aperitivo del verano durante toda esta jornada, aunque todavía quedan más de dos meses de primavera, pero el de hoy va a ser un día veraniego anticiclón que va a despejar los cielos en todo el país, trae además subida de temperaturas en la mitad norte, vamos a rozar los 30 grados hoy en Bilbao, los vamos a superar de hecho en Ourense, llegaremos hasta los 32, estamos estrenando el día con 8 grados en León, tenemos 9 en Solsona y 15 ahora mismo en Plasencia, con Brasero como siempre afinamos la previsión meteorológica dentro de un momento. Tres historias para iniciar el día, vayan pasando, el PSOE mete en la lista de convocados a la Comisión Coldo del Congreso a Salvador Illa y a Francina Armengol para asegurarse el apoyo de sus socios y que la lista sea la lista que prospere y no la del PP. Al exministro Ábalos no ve el PSOE oportuno preguntarle nada sobre Coldo, una paradoja. La verja se va a acabar, el ministro Álvarez confirmó en este programa que hoy pretende empezar ya a rematar con el gobierno británico el acuerdo sobre Gibraltar después del Brexit. Desaparecerá la frontera física que hoy representa la verja y por lo demás en política exterior Sánchez, que viaje por Europa recabando apoyos para el reconocimiento del Estado palestino. Y Bilbao que se lo pasó a lo grande, ya lo sabrá usted, toda la ciudad en la calle para celebrar la Copa del Rey de España. Navegó la gabarra por la ría con las leyendas del Athletic arropando a la actual plantilla. Bueno, vamos a la política nuestra de cada día porque hay algunos asuntos relevantes a la vista. Bueno, ayer, por cierto, el señor Illa, que aspira a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, y según las encuestas va primero en las autonómicas, cosas distintas que consiga gobernar, ayer se presentó en sociedad, bueno, es que tú necesitas presentarse Illa a estas alturas y menos aún a la sociedad catalana, pero digamos que se organizó a sí mismo, organizó el PSC, el acto de presentación formal de su candidato, hay unos astilleros reales de Barcelona, y para presentar un programa de gobierno en un acto en el que no se pronunció, que yo sepa la palabra amnistía, por ejemplo, y en el que lo del procés pues quedó sobreentendido, igual porque el PSC entiende que ya no es momento de recordar a nadie lo que supuso el procés, después de que el PSOE, que no es el PSC, haya firmado con Juntsberg a tener un acuerdo que falsifica la historia de lo que significó el proceso independentista. Bueno, propuestas que hace el señor Illa y que aspira a que sean objeto de debate en la campaña electoral, con permiso de Puigdemont, que está intentando ser él el gran protagonista, incluso con la posibilidad de que se presentara durante la campaña electoral en España, sin esperar a que terminen las elecciones, y a riesgo de ser detenido. Propuesta de Illa en materia tributaria, esto del consorcio. Y se podría recaudar todos los impuestos, el que el consorcio está previsto en el Estado de Cataluña, no se ha desarrollado hasta ahora. Entonces fíjate el tiempo que lleva el gobierno independentista catalán quejándose de que es que el Constitucional recortó el Estatuto de Autonomía. Esto forma parte de la falsificación de las razones del procés. Es que el Tribunal Constitucional nos recortó muchísimo las posibilidades de autogobierno en el Estatuto de Autonomía. Oiga, y lo que sí dejó en vigor, ¿por qué no lo ha desarrollado usted? Como cuando no nos dejan hacer un referéndum de independencia. Y para lo que sí puede usted hacer un referéndum, que son las competencias propias de la Generalitat de Cataluña, ¿cómo es que no ha convocado nunca una consulta para preguntar a los ciudadanos nada? Bueno, esto del consorcio en materia tributaria, que dice el señor Ille, que sería un organismo conjunto de la Administración Central y la Administración Catalana, capaz de recaudar todos los impuestos en Cataluña. Seguramente a los ciudadanos lo que más les interesa es saber esto en qué cambiaría su situación, su vida cotidiana. ¿Tendrían que pagar menos, tendrían que pagar más? No, lo recauda un consorcio ya, pero... Y luego eso significa que hay más financiación para Cataluña de la que hay ahora, significa que hay menos. Pero bueno, y ya abre camino, abre camino con esta propuesta, en el intento de ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, ya lo veremos. ¿Cuándo? Pues el próximo 12 de mayo, que son las elecciones autonómicas. Antes tenemos las del 21 de abril, que son las elecciones al Parlamento Autonómico de Euskadi. Y entre medias tenemos las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. Ayer presentó el Partido Socialista su lista de convocados, la comisión de investigación del Congreso, cada grupo, el que lo desea, presenta una lista de comparecientes. ¿Qué lista sale adelante? Aquella que tiene más apoyos. Y solo sale una. Por eso el Partido Socialista está guardándose bazas para poder negociar con sus socios el apoyo a la lista que ellos han presentado. ¿Por qué quiere el PSOE que comparezca a Salvador Illa? ¿Por qué quiere que comparezca a Francina Armengol? Pues para que sus socios no digan es que faltan nombres ahí. ¿Acabará compareciendo José Luis Ábalos? Pues es posible. Es posible porque el PSOE siempre podrá negociar con los grupos que le apoyan, meter después en la lista a quien todavía no ha metido. Y entre ellos está el exministro de Transportes. Hombre, para una comisión cuyo punto de partida fue lo de Coldo, acuérdese que la comisión del Congreso es la contraprogramación que hace el PSOE a la comisión del Senado. La comisión del Senado la crea el Partido Popular, o la mayoría del Partido Popular, para investigar lo de Coldo. Coldo y alrededores, porque ahora pretenden en el PP que los alrededores lleguen incluso a Calviño para que hable de Begoña Gómez en el Congreso de los Diputados. Contraprograma el PSOE y dice, pues hacemos una comisión en el Congreso, que es donde tenemos mayoría del gobierno, mayoría gubernamental, y entonces hacemos desfilar por ahí no solo a Coldo, sino a Isabel Díaz Ayuso, a Juanma Moreno, a Miguel Tellado. Dice, ¿y a Ábalos? Que fue el punto de partida, el señor Coldo, para quien trabajaba, era para Ábalos en el Ministerio de Transportes. Pues Ábalos de momento no, pero digo de momento porque la lista siempre es provisional, y una vez que empieza la comisión, y empezará la vuelta de las elecciones vascas, a saber cuándo terminará para empezar, porque son tropecientos los comparecientes en el Congreso y en el Senado, o sea que podemos tener comisión de investigación o comisiones para lo que queda de legislatura. Gibraltar, ayer hablábamos en este programa con el ministro de Exteriores, con el señor Álvarez, y nos adelantaba, primero confirmaba que hoy se va a reunir en Bruselas con David Cameron, que es el actual ministro conservador de Exteriores del gobierno del Reino Unido, y dices, David Cameron no era el primer ministro que convocó el referéndum del Brexit y lo perdió. Efectivamente, ese es David Cameron. Y ahora está negociando, paradojas de la historia, pues los flecos que quedan de una de las consecuencias del Brexit, que es la relación entre España, Unión Europea, y ese territorio británico en la península ibérica que se llama Gibraltar. La relación significa la frontera, control de inmigración, el transporte y la circulación de personas y de mercancías y de bienes, es decir, cómo resolvemos esa situación. Bueno, por lo que dijo ayer el ministro Álvarez en este programa, la cosa está bastante madura, es posible que hoy ya se dé un paso definitivo, y el acuerdo en qué línea iría, pues en el de eliminar la barrera física que hoy supone la verja de Gibraltar. O sea, que los controles se puedan hacer, por ejemplo, en el aeropuerto, por ejemplo, en el puerto, sin necesidad de que justamente en lo que es la frontera entre el territorio británico y el territorio europeo haya que pasar control alguno. Absolutamente. Podremos ver ese momento de eliminación de la barrera física, porque tenemos que permitir esa libertad de movimientos, porque eso es beneficioso para toda la relación de Gibraltar con el campo de Gibraltar. Son decenas de miles de ciudadanos los que viven en el campo de Gibraltar y trabajan en el Peñón, o incluso viceversa, claro, pues la circulación es permanente. Además, en Bruselas, y aprovechando la reunión, es muy probable que el ministro Álvarez y el ministro Camerón hablen también de la situación en Palestina, que es el gran... Los dos grandes asuntos que ahora mismo tiene entre manos la Unión Europea y también el Reino Unido en política exterior son la guerra de Ucrania, o la guerra en Ucrania, la invasión rusa y la situación de Oriente Próximo. Y ahí sabe usted que el gobierno de España está liderando una posición que es reconocimiento del Estado palestino como manera de impresionar a Israel para que se siente a negociar con la autoridad nacional palestina en qué consistiría ese Estado. Estas preguntas que se hacía el otro día del señor Núñez Feijó, ¿no? ¿Qué territorio incluiría? ¿Qué población incluiría? ¿Qué pasaría con los refugiados palestinos, con quienes tuvieron que abandonar sus casas? ¿Y qué ocurriría con la capital? Si la capital de ese Estado palestino, como defienden los palestinos, sería Jerusalén Este. Bueno, todo eso forma parte de la negociación y de la campaña, digamoslo así, campaña diplomática, si usted quiere, que tiene en marcha el gobierno de nuestro país y en la que está embarcado el presidente Sánchez, que está realizando visitas, lo va a hacer en las próximas horas, a distintas capitales europeas, precisamente para reclutar o recabar apoyos a esta propuesta, a este planteamiento. Ahí repreguntaron al gobierno de los Estados Unidos por esta iniciativa del presidente del gobierno de España y dijo el portavoz de Exteriores, el señor Miller, que cada país es libre de reconocer al Estado palestino cuando quiera, faltaría más, faltaría más, que la creación de un Estado palestino, en efecto, es un objetivo respaldado por la comunidad internacional. Lo que pasa es que Estados Unidos ahí introduce el matiz de que es deseable que ese Estado palestino llegue una vez que se haya producido la negociación previa entre Israel, los palestinos y los países árabes. ¿Significa esto que es un reproche a la posición de España? Pues no parece, no parece. Después de todo es perfectamente compatible reconocer el Estado palestino sin que eso signifique que se renuncie a una negociación entre Israel y Palestina. Más bien al contrario, reconocer el Estado palestino como manera de empujar al gobierno israelí a dar el paso de cesar el fuego en Gaza y dar paso a unas negociaciones que incluyan precisamente las características de ese nuevo Estado. Bueno, la imagen hoy de todos los medios de comunicación, también anoche, pues ya lo sabe usted que supongo que es lo de la Gavarra, o sea, la celebración del Atlético de Bilbao, la afición, e incluso quienes no son afición del Atlético, porque ya estaba todo Bilbao en la calle, o toda Vizcaya que se acercó a Bilbao, a disfrutar de la fiesta con el desfile de embarcaciones en la ría, con los cánticos de los seis presentes, hasta un millón dicen. Con la recepción del ayuntamiento de la ciudad de Bilbao, al equipo, al club, al presidente, al capitán, a los jugadores, los discursos, incluido el capitán, claro, que se convirtió en un poco en el líder y animador de la celebración. ¡Qué ricasco! Por todo lo vivido, por lo que nos queda por vivir, y por entrar en la historia de la manera que lo hemos hecho. Bueno, el compromiso, o la intención que tiene el club para sus aficionados, que es que no pasen 40 años, que no pasen 40 años hasta que volvamos a ganar la Copa del Rey y podamos volver a poner a navegar la gavarra, que ya en el día de hoy vuelve a tierra, y al Museo Náutico, para que puedan disfrutar de ella, ya parada, todos los aficionados que lo desean. Alcina, en Onda Cero. 7 y 11 minutos de parte de la compañía.